¿Qué es la ayuda de Luthia? Vamos a hacer primero la ayuda a Luthia. Principalmente para liberar esto y sobre todo porque la misión a la que habíamos mandado... Al otro creo que era enemigos, ¿verdad? Son cuatro los que puedo llevar. Voy a llevar al ninja y voy a llevar a Stivalis para que pille experiencia de nuevo. Tres enemigos. Ah, ¿solo son tres? ¿What? No, son cuatro. Nivel cinco. Esto es lo que no entiendo. O sea, entiendo que este tipo de misiones al final, o más que misiones como peleas y tal, son terciarias como tal. Ah, vale, eran tres enemigos. Ok, ok. Gracias, gracias. Entiendo que son misiones, lo que digo, como terciarias. Entonces, son como misiones de farmeo, prácticamente. Pero come the fuck on. O sea, ponme enemigos que tengan... Creo que tendría que ser algo como... El 70% de tu nivel es lo mínimo a lo que pueden estar. En mi opinión. Porque si no... O yo qué sé, dentro de un límite. Porque a lo mejor me dices, ya, pero Seta, entonces subir de nivel no me sirve para nada, ¿no? Es como, vale. Puedo entenderlo, pero... Quizás, no sé. Es que no lo entiendo. Creo que debería tener como un threshold. De ok, si en este punto de la partida estás a este nivel... Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque me parece muy ridículo estar a nivel... Entre 9 y 11 y estar enfrentándome a enemigos de nivel 5. ¿Cómo que me van a hacer? ¿Nueve daños desde las alturas con un arco? Whatever. Arte ninja, velo de metal. Hostia, puedes golpear a lo que te dé la puta gana. Pero haces cero de daño. ¡Wow! ¡Wow! Ok. ¿Qué? Excuse me. Tiene barreras, creo. Cuando subes a aquí nivel, suben a segundo tier o algo así, son más niveles. El nivel máximo de los clanes normales creo que es 25. Ok. O sea, hasta ahí llego. Entiendo que tienen eso, porque tienen que subir los niveles de alguna manera para estas misiones. Pero siento que sigue estando demasiado bajo. Entonces siento que podrían haberlo subido más, verdaderamente. O a lo mejor no subirlo más, pero no sé. Entonces no castigar tanto porque, wow, te estás cargando enemigos que tienen muy poco nivel. Así que te voy a dar nada de experiencia. Porque me siento como... Bueno, pues vengo aquí para farmear puntos de habilidad. Giles. Y para no perder y tener que repetir la misión de liberar Luthia, vaya. No es que sea la mayor pesadez, pero es que... No sé, estoy ganando dos puntos de experiencia. Dos de cien. Tendría que repetir 50 turnos aquí para subir un nivel. Y aún así, también entiendo que este videojuego... O sea, no tiene un nivel de... O sea, no... Como que no sube súper rápido de nivel en este videojuego, vaya. Tú tienes antiflechas. Esto es 56 en 60. Sure. Por eso la gente para subir el nivel del PJ se autocastea cosas a sí mismo de cualquier clase. Porque son 10 UD siempre. Ya que usas algo en una persona de tu mismo nivel. Ya. Ya. Eso hace mucho sentido. Por eso no suelo dejar... Acciones... O sea, no suelo esperar y ya está. Por norma general. A no ser que verdaderamente quiera un turno más rápido. No puedo pegar aquí, ¿no? Esto está muy factado porque tengo dos... No sé. Dos mierdas ahí. De repente el ninja pega... Pero unos pepinazos. El ladrón pegando... Bueno, estaba pegando como 40 o algo así. Y era como... Ok. A ver, supongo que también se debe a que son niveles 5, ¿no? Pero... Hombre. Eso es más útil. Gracias. Eso ha sido útil. Curiosamente. Él lo intenta. En fin, que de repente empezaba a hacer como 70 y pico de daño. Una salvajada. ¿Estivali? Ok. Mi forma de subir niveles es el de dar uno de esta forma y luego con los otros hacerle cosas de apoyo. Incluso pegarle y así ganar 20 con cada uno y subes en 5 acciones. Tiene bastante sentido. Fuck, es verdad. Tiene anti-flecha. Literalmente no puedo hacer nada. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos? Otro. Debería haber hecho eso. No lo he pensado. Sorry. Pero sí, debería haber intentado hacer cualquier cosa. Es que sinceramente no tan... Igual, ¿no? Quiero acabar con esto rápido y ya está. Guau. Gran misión. Complicadísima. Pero bueno, todo sea por la otra misión. Actually, los puntos de habilidad también me rentan. Son 80 puntitos. Bastante rico. Marcia es maestro de embestida. Estivali es maestro de tiro doble. Lo he dicho. Y además tenemos esto. No me acordaba de que había aceptado esta misión también. 3.600 kilos 70 puntos o cargados a jardiente escudo-espada. Vale. No me acuerdo de que había aceptado esta misión también. ¿Me da tan igual? Es que no las estoy utilizando para absolutamente nada. Voy a quitarme un frío de aquí porque ya lo tengo, supongo. Oh, shit. No me importa un puto carajo. No le voy a mentir. ¿Qué hago? ¿Me quito los combos? No es que los combos sean como los más útiles del universo tampoco. Debería quitar viento, actually. No tengo viento. Actually, no. Estas son las que... Never mind. No me dan caso. Bueno, pues en ese caso me da igual. Campo de Avicent. Cumplía con estilo. Vale. Develador. Era estilo Aligimar, ya que les tengo que cambiar ahora. Yo acepto a todo el mundo. Ya está. Campo de Aizen liberado. Merlin. ¿No se llama Marlin? ¿O he leído yo mal? ¿Qué? Oh. Oh. ¡Wow! 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 He hecho una broma con el Subaru impresa, así que una niega la otra. Vamos a hacer como que nadie ha leído nada, nadie ha visto absolutamente nada y estamos todos felices. No sé. Oh my fucking God. En fin ¿En qué estaba pensando yo? En que quiero cambiar básicamente de armas aquí A ver, baja cegadora La vamos a cambiar por incendio Sure, dame eso Y por su parte Este valís creo que hay que comprarle un arco Debería quepar mejor a mis personajes ahora mismo Honestamente, me da tan igual A ver, cazador, beso tóxico, tiro doble Ya está, eso es todo lo que tiene ¿No es eso? Esconder Wow, increíble Muchísimo Wow, 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 wow Wow, cuánta habilidad Balance Pues nada, parece que el mejor es el arco gemelo Así que le dejaré el arco gemelo de un momento Esto lo puede llevar Es que no sé si lo lleva, que es lo peor Pero sí, lo puede llevar todo el mundo Menos paladín, monje, dragoneano y defensor No sé si lo lleva No sé si lo haces Si, no puedo ser maldito Ahora es nuestra oportunidad, Dr. Jones busca tesoro. Ganar la batalla de 13.600 kilos, bastón de poder arco artemis en un antile y dominar. No se puede cancelar. Pues na. Es aquí, supongo, ¿no? Ahora me salgo de la peleada exactamente igual. A ver, irás por debajo, supongo. Ok. No es un psicópata, me alegra. A ver, leyes. Esto que es fuego. Vale, bueno. Misión Cristal Verde Un gigante cristal esmeralda, dices. ¿Será uno de esos cristales mágicos? ¿También estás aquí en busca de la esmeralda? Wow, la academia ha salido aquí hace un momento y los clanes ya se pelean por la esmeralda como una manada de lobos. ¿Tú quién eres? Babus, mago personal de su majestad, el príncipe Mewt. Estoy prospectando el terreno bajo sus órdenes. El mago personal de Mewt. El príncipe me ha informado que hay alguien aquí que le desea mal. ¿Qué sabes tú acerca del tema? Si sabes algo, dímelo ahora. ¿Quién? ¿Yo? Yo no sé nada, señores. Ese debería llevar tilde. No sabía que quería tanto a este mundo. Ajá. ¿Cómo dices? Dije que no sabía que Mewt quisiera cambiar el mundo de esta manera. Espera, un momento. Quizás seas tú de quien me habló su majestad. No, no. Yo no le deseo mal. Solo quiere devolver el mundo a como estaba antes. ¿A como estaba antes? ¿Qué tonterías dices? Atrapadlo. Vale. Miremos el campo un momentito. A ver. Nivel 10. Nivel 10. Nivel 9. Nivel 11. Nivel 12. Y nivel 10. Vale. ¿Qué tienes tú? Más a Ifrit. Escudo égida. Y chaleco mirage. Mire, dicho lo que sea. Casa runa. Muy bien. Estallar tranquilidad mini gravedad contra ataque. Enfoca mucho poder mágico. Inflinge graves daños. Para el flujo del tiempo en un área. Oh, es que quiero un Mutis, pero muy fuerte en este bicho. Y también quiero robarle. Esprosion. Me gustaría tener en este casco también. Ok. El ninja se lo va a pasar bien aquí. A ver. Montblanc. Esteban. Vale. A ver. Me vas a atallar contra gente. Les miras el equipo. Ya. Quiero eso que llevas. No. 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 No tiene sentido. ¿O qué? Es gracioso imaginarlo un poco. No. 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 No ¿Dijiste que querías devolver el mundo a como estaba? El parpadeo se está volviendo lo que hicimos así, ¿eh? Es un bug muy, muy clásico de Visual by Advance. ¿Qué quieres decir? En realidad, Ivalice no es un desierto, es un pueblo pequeño. Este mundo es una fantasía, no es real. Es como un juego. Esto es el mundo del sueño de Mewt. Vaya, me parece que el único loco que hay por aquí eres tú. Pero, ¿es la verdad? ¿Entonces todos estos elementos son el príncipe Mewt? Qué burrada, llevo años sirviendo al príncipe Mewt. Te digo la verdad, no es un príncipe, es un chico normal. ¿Cómo te atreves a llamar al príncipe un plebeyo? 159 pm. 63 de daño, 80% fun. Pretty sure that's fair than balanced. 37 de daño, 80%. Espera. Jajajajaja. La IA es tan estúpida. Jajajaja. La IA es tan estúpida. Ok, o sea que estallar es daño de fuego, entiendo Puedo utilizar el totema Quiero ver cómo funciona Porque todos los totemas hacen cosas distintas y tal Pero... Artenita Qué guapada Estas animaciones y tal sí que están muy bien Bueno, eso es ok ¿Voy a utilizar el pelo de metal? No puedo utilizar el pelo de metal ¿Es daño a los PM? Oh, entiendo Bueno Worth Sí, es daño a los PM Es bastante worth por la cantidad de magos y tal que hay Es decir, uno Worth Enfoca la agresividad en un ataque de elemento fuego También infringe daños a sí mismo Tres actually y un templario que usa también Calla, calla, calla Hay que ser gracioso de alguna manera Que ya te lo he dicho Hmmmm Hmmmm Nice Assista Inde El senten que lento eres, desgraciado Vamos a poner una prisa a este señor Luego le ponemos una prisa a Esteban para que pueda joinkear más objetos. Para que haga pom y se vio una explosión. ¿Técnicamente con dos tarjetas amarillas es una tarjeta roja directamente? Gran turno EOE. O... O cómo funciona. Solo usan una tarjeta amarilla ya que a los enemigos no les pasa nada por tener una. ¿What? No entiendo eso. No me debería pegar aquí, creo. Espera, no. Esteban a este... No, estoy bien. 0% Nice. Tiene rompehuesos, que no sé qué cojones es. Tiene 5PM, así que creo que verdaderamente Mutis no es útil aquí. Así que probablemente sea una mejor idea cargarme a este. Para que deje de hacerme daño. ¡Siento! Hasta luego. ¿Qué cojones? Me cogiste por sorpresa. Volveré. Sí, es robar, pero... ¿Qué hago? O sea... Creo que prefiero cargármelo y... Y... Y no cagarla, vaya. Tú le causas mucho dolor y eso es suficiente para mí. Esta trago sin estar como el culo. Le causas mucho dolor y eso es suficiente para mí. Ahora que he visto tu cara, no habrá escapatoria. Wait, eso termina la mi... No... Pensé que era cargarme a todos los enemigos y no cargármelo solo a él. Y ok. Makes more sense. Pues nada, repetimos esto y ya está. Voy a pasarlo un poco rápido. Porque... Actually no me acuerdo de todo lo que estaba haciendo, vaya, pero... No pude utilizar el velo de metal antes, ¿no? Ni robar ni nada. Voy a utilizarlo solo por tener una acción y tal. Si se da año 85. No es que vaya a ser útil esto, pero... Sure. A ver, matarse no se va a matar, así que le voy a pegar de nuevo los 80. Porque a no ser que decida pegar cuerpo a cuerpo al ninja, que tiene contraataque, no debería morir. Literalmente, como le pegue cuerpo a cuerpo al ninja, lo cual es la cosa más jodidamente estúpida que podría hacer, me voy a cagar en Dios. Y aquí en verdad, en lugar de prisa, le voy a dar prisa a este. No soy muy fan de tener que repetir todo esto, pero no me he dado cuenta. Y por suerte he tenido el safe state, vaya, porque si no hubiese tenido el safe state habría sido peor. Voy a pasar estos turnos rápido. Vale. Vale, a ver, qué robo. Por cierto, voy a mirar qué es lo que hace esto. Rompe hueso. Contraataque poderoso, ¿uno? ¿Qué? Eso es un poco rompido. O sea, literalmente te pega por... No sé. ¿Me pegas? Te reviento. Sí, sí, es súper estúpido. O sea, a ver, tiene el counter de que tienes que atacarle de lejos y tal, pero holy shit, tío. Más ahí, Frid no la puedo robar. El escudo de la ejida y el chaleco sí que los puedo robar, lo que pasa es que no sé si puedo robarle a él. 90%. ¿Quiero robar la armadura o el escudo? Creo que el escudo ya lo tengo. Contraataque, aunque te falle en el ataque, contraataca. Rompe huesos y no te aciertan, no lo lanza. Mmm, bueno. Pero claro, da igual. Es como, o me golpeas o no te golpeo, vaya. Voy a decidir escondiéndome. Soy... Con Estivali soy... Flanker. 31, 102... Vale, a ver. ¿Qué tienen estos personajes? Casi que los autos casi no se usan en el late. Ya, ya. Sí. Eso es lo que para mí tiene sentido, vaya. Que al final tiene como su propio counterplay. En el sentido de que si... Si te pegan de lejos, da igual. Reflect caótico. No creo que vaya a tener un artillero, así que este me da un poco igual. Vara curativa y túnica blanca. La vara curativa y la túnica blanca me daban igual también. Eh, partizano, casco de ópalo, coraza de oro. La coraza de oro no la tengo. Y sería interesante tenerla. Y de aquí es el casco y la lo hengrin, creo. Tengo cuatro cosas que robar a partir de aquí. Eh, y ahora quiero mirar qué magias tienen. Pero... Claro, no puedo mutear a este. Mutear, lo que sea. A ver, tú tenías lo típico. Vos vas a esperar ánimo prisa. Vale, esto me da igual. Cura plus, anti-magia y agua. Esto sí que me interesaría mutearlo. Probablemente. Anti-magia está rotillo. Eh, tiro rayo, tiro kung fu, tiro paro y paje espiritual. Ok. Que pasa que tienen muy pocos MPs, así que da un poco igual, pero... Está con gafitas de sol, así que it's ok. Seguro que no te acierto con un 15%. Astra, que no sé lo que es, a ver. Protege al blanco contra estados alterados durante un turno. Eh, vale. Pues veamos. ¿Qué puedo hacer, entonces? Creo que lo lógico es mutear a... Uno de estos. Probablemente a ti. A lo mejor es un poco locura ponerlo aquí, though. Creo que es una locura ponerlo aquí. Con la poca vida que tiene. Lixo puede llegar a curar, creo. Así que vamos a intentarlo. 50%. 50%. Worth. Vale. Calladito. 35%. 35%. Naisu. Saldo. Vamos a curar a este, a tope. Hasta luego Vale, entonces Había dicho, quería robarle el escudo a este Por cierto ¿Se ha publicado un Discord? No Ok Tengo un bot que técnicamente hace que cuando Empiezo un directo Básicamente manda un mensaje en el servidor Pero parece ser que no lo ha hecho esta vez No sé por qué Gran turno, by the way 40 minutos para este turno Mira eso, nice Cuenta los segundos, tío Salvajada En fin, eso, que puse el bot y tal Y lo intenté configurar Pero no sé por qué ha tardado tanto en... O sea, no que haya tardado Sino que directamente no ha respondido Eh, vale Tú ya tienes prisa Vamos a ponerte prisa a ti también Víctor Pero no lleva tilde en la I Hostia 55 de daño Un poco locura Nice Un high roll de 5 By the way Este van a tiempo Ok, a ver ¿Qué más quiero por aquí? Tenía más partizano casco de palocoraza de oro Pero no lleva tilde, ¿verdad? Mmm, that's sad A ti también te tengo que mutear, creo Ok ¿Ataca con una lanza? No, ok 41 Hay uno, Do Uff, puedes no morir, Do Me daría muchísima pereza ¿Cuántos turnos tengo? Babu se lo podría cargar, supongo That's fucked up Uh, voy a guardar un safe state Solo por si acaso Please Please 19% ¿No me ha hecho daño? ¡Oh, tengo el escudo de fuego! ¡Es verdad! Me va a gustar la tarjeta amarilla. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Me había olvidado de que me había puesto ese escudo. ¡Qué rico! Que no me hagan daño. Daño grave. 65 en 40. ¿Quieren ver cómo me como el 40%? Sí. ¿Por qué no? Tenía algo interesante. Mandragora y peto de cadena. El problema es que no puedo robar armas todavía. No sé qué me lo intentaré cargar. Mato a este. Aquí... y aquí a ver qué era lo que quería robar estado aquí quiero robar el casco y el arma obviamente me da igual no puedo robarla así que casco coraza de ti no quería nada porque tenías la túnica y el bastón vale pues casco coraza es lo que me queda lo que pasa que robar de frente va a ser un poco complicado 60% let's go vale gracias por ese casco de diamante ha pasado el turno y ya está curioso aquí ya puedo pegar a estos dos así que voy a pegar aquí ok vamos a ver si puedo matar con este no he hecho 71 de los 78 que me han marcado nice eso es muy bonito no pasa nada podemos cargarnos a este ahora o no o no yo que sé los 70 por ciento no perdonan o ah 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 o gano de es también pegando contraataque es interesante ah ah 10 por ciento oh dios si me da un 10 por ciento si me da un 10 por ciento ah ah creo que lo que quiero es robarle a este no deja al otro a ti ya me das igual así que me gustaría atacar a lo mejor aquí para 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 golpear a estos dos claro pero entonces golpea a este también no sé depende de cuánto daño haga verdaderamente vale eh 19 daño a este por lo que lo mataría 45 daño a este que está bien eh 39 daño a mi propio personaje lo cual eh pero es un 60 i guess y 45 no debería matar así que let's go fallo me golpea a mí mismo golpea a quien no quería golpear y bueno el golpeado al otro i guess ha sido un poco chungo pero bueno works i guess si me golpea 45 me mata ok ok estamos aquí fallando ¿cuál de los dos era? no me acuerdo ya eras tú que quería la coraza eh le toca el turno a march voy a pegar a poder pegar ahí supongo que intentaré pegar aquí en su lugar 58 80 y si pego con la embestida 58 80 rompehuesos me va a reventarlo así que creo que no es worth creo que prefiero utilizar un rompe poder o algo así una cosa muy triste es que en verdad que saquen tarjetas amarillas al final en un combate es como los enemigos pueden hacer lo que les de la puta gana los enemigos pueden hacer lo que les de la puta gana al final están haciendo lo que les de la puta gana es como que me tiras una tarjeta amarilla who the fuck cares sabes es como no me importa puedo seguir utilizando este ataque que hace 60 y pico de daño y que debería estar prohibido a lo loco como bueno pues supongo que eso es justo no sé porque claro a mí sí que me afecta bueno no sé en cuanto me afecta el tema de de las tarjetas amarillas no pero seguro que tiene algo que ver no entonces parece que es como algo que está para el jugador más que nada supongo que puedo arriesgarme a pegarle a march porque le voy a pegar muy poco no sé si me gusta me gusta cuando acierto lo que tengo que acertar y fallo lo que tengo que fallar me gusta vale vamos a encargarnos de este y 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 al final ha estado bien este esta pelea o sea este sí que se ha sentido bien en cuanto a niveles y tal lo que pasa que bau está tremendamente roto se ha pegado super super fuerte pero bueno gracias a al utilizar la ceguera y tal ha sido muchísimo más sencillo como me hace 60 de año pegándome con un arma no pasa nada porque yo te hago 96 ahora sí y allí ha estado guay esta pelea me ha gustado por mí no importa si el prince y tú le causas mucho dolor y ha estado guay esta pelea ha estado bastante guay me gusta cuando funciona cuando mecánicamente el videojuego funciona cuando no sé cuando tienes enemigos y por ejemplo tienes eso puedes robar no esa es la idea es decir que tienes una variedad que es relativamente simple porque al final son cosas de combate y punto pero tienes el poder robar el poder aplicar estado el poder quitarte o no quitarte sino evitar esos estados el poder sabes y la estrategia al utilizar esas mecánicas es lo que hace que el videojuego sea entretenido y cuando funciona porque hay algunas peleas en donde la dificultad está bien es decir que no es ni muy fácil ni no muy difícil pero que no es no sé no es que sea un pico de dificultad pues en ese momento funciona y es divertido disculpame pero tengo que hacer algo muy bien misión cumplida bastón de poder arco artemis vamos a ver si el arco artemis se lo esto puede dejarlo así dominar me da un poco igual también tengo otro creo como van a ver dónde está la cuando nargai ya está en el 22 que es justo encima de esto qué guay el diseño de la cueva muy bien vamos al campo de aysen un momento han invadido el río ley ok como digo vamos al campo de aysen vamos a ver qué objetos tenemos con la búsqueda del tesoro tenemos un anillo mágico ok no no es un mal objeto del todo y aquí tenemos flor telac ok let's go gemidos tercos what ok vamos a ciril y vamos a ver grupo por qué ahora que hemos conseguido este objeto no no lo puede llevar ella parece ser como de cazador o algo de eso vale déjenme ver una cosa déjenme ver sobre todo los objetos que tengo y para qué sirven o sea he robado objetos así que armas no he robado ninguna eso sí que es verdad bueno a lo mejor he conseguido algo de lo que no me doy cuenta el bastón de poder bastón de poder básicamente da mini gravedad al mago temporal ok pues lo utilizaré en en mont blanc cuando pueda el de velador por cierto el grima no sé qué vale para poder vale pues teníamos eso por su parte luego teníamos aquí la coraza de oro que es una armadura totalmente normal que la da prisa a los moguri lo cual es interesante porque creo que da prisa directamente no eso estaría guay la verdad no lo puedo llevarlo y el chaleco mirage da buena resistencia y tal y da premonición al monje al sabio y al esgrimidor premonición parece no sé no sé qué hace exactamente pero premonición no era que cuando se repetía el mismo ataque varias veces empezaba a fallar o sea no no hacía daño porque bueno no me parece tampoco tan tan importante entonces pero me alegra haber robado este par de cosas luego teníamos aquí el casco de diamante como un duro y precioso pero muy caro que no lo puedes llevar como luchador yo me imagino que a no ser que puedas llevarlo tú lo puedes llevar quita poder da 207 184 207 184 por 5 menos sinceramente creo que no vale la pena equiparlo aquí pero bueno tenía que intentar robar cosas y ver cómo funcionaban y tal yo que sé sé de vez en cuando está bien hacer eso vale vamos a ordenar esto es verdad también he robado el escudo de la ejida que da 5 5 y anula piedra 5 5 5 anula piedra el ardiente da solo 6 y 9 de evasión esto da 5 5 10 de evasión mucho mejor creo yo no o sea entiendo que tener un escudo ardiente pues al final hace que no me hagan daño de fuego pero es que es literalmente bajar uno de resistencia por sumar 5 de defensa y uno más de evasión creo worth bastante worth y aparte de eso hemos conseguido otro anillo mágico que no lo voy a equipar porque verdaderamente es que ya tengo equipados los anillos mágicos ok creo que no necesito como estaba diciendo creo que no necesito o sea las habilidades todavía las estoy aprendiendo todas incendio aquí espejo casi casi velo de metal vale tú ya has aprendido todo aquí pero habíamos dicho que no podías aprender nada más a lo mejor es un buen momento para cambiarlo y hacer que como monje blanco vuelva a aprender se pongo a aprender premonición depende de lo que pueda comprar en la tienda porque si puedo comprar objetos así en la tienda y tal sea objetos nuevos o algo aquí lo puedo vale vamos a ver si hay objetos nuevos no lo creo pero por si acaso a ver templario bajaspera templario prisa por cierto por si acaso encuentro arma o algo con casaca al monje le das contraataque que puede estar bien con el templario y su ataque en realidad eso es bueno sí bispo bispo negro freno tiro remoto vale esconder beso tóxico tiro doble pero desbloqueando el gladiador y disfrutar de una habilidad artema también lo que pasa es que no se como se hace eso ánimo vale pues no parece ser que no pues vamos al grupo vamos a cambiar a monje blanco dos habilidades guerreros una niña mmm maybe creo que le voy a dar contraataque como me estabas diciendo no puedes llevar nada aquí a ver de aquí teníamos esto que te da premonición no la casaca no le da what por qué no la puede llevar se puede oh porque la tiene equipado el otro a ver estaba diciendo que es esta tontería vale quítate esto a ver eh de aquí no debería tener nada que pueda con lo que pueda aprender nada bueno puede aprender chakra actually ey worth ya que estamos lo de aquí no debería aprender nada verdad ok pues le damos lo que mejor tenga y ya está creo que es útil darle unos guanteletes esto 217 160 esto es más poder 162 218 157 117 esto es más movimiento que está muy bien y una escarabajo supongo la niña de fortuna le da más defensa nah esto está bien vale y por su parte a la francotirador no sé qué hacer con ella porque no tengo nada para arquero juraría vamos a cambiar de oficio rápido pero es que tampoco es que el arquero sea como la cosa más útil del universo eh o sea a ver lo que pueden aprender con arquero en verdad es anti flechas que está bien no me acuerdo dónde estaba ahora era con la boina creo pero están todas equipadas habilidades de escribidora es la idea que tengo verdaderamente porque es que no tengo nada para ganarse inmovilizar tengo cupido Eh, y apuntar Es lo que tengo aquí Pero no sé hasta qué punto es útil Te va a gustar el desbloquear eso Ok, venga, te hago caso Vamos a cambiar a Esgrimidora y ya está Eh, las habilidades que elijo aquí Es técnica de Esgrima y... Era puntería, juraría Y los objetos que equipo son... Supongo que la diadema Había algo aquí Rojo, alquimista Vale, el Esgrimidor tiene premonición Y creo que se lo voy a dar Tenemos Rey de Lucha Chotacabra ¿Alguna recomendación, kid? Chotacabra, por cierto, buen nombre Me encanta Chotacabra He leído Chotacabra Chotacabra Dejo que me recomiendes tú, si tal Eh, escudado Podemos aprender escudado aquí Escudado aquí Chotacabra es lanzar algo De entre estos dos Este da 65, 168, 64 Rey de Lucha Daño a su alrededor Supongo que Rey de Lucha Entonces Ok Porque lanzar No sé hasta qué punto va a ser útil Si la vamos a tener luego como Otro tipo de personaje Tipo A ver, no sé si la dejaré como Esgrimidora, ¿no? Pero Qué sé yo Pues ya está, ¿no? Moraría Vale, entonces tenemos Incendio por aquí Espejo por acá Velo de metal por aquí Vamos a poner esto bien Sí, sí Ya voy, ya voy Estoy en ahí Como puedes comprobar Pero gracias por recordármelo Eh Hielo plug Creo que no tengo nada aquí Y Vale Premonición Escudado Y nada de combo Vale Pues muy bien No sé si lo voy a editar esto en dos vídeos Porque he estado 52 minutos para esto Pero no sé hasta qué punto quedaría desbalanceado Así que luego miro Resultado viernes Estás Desatorado Bueno Tres Assist